¿Por qué se le llama democracia si tal como la conocemos no lo parece? Además, si fuese el último logro posible en materia de gobierno, nos podríamos preguntar si no es posible dar un paso más hacia el reconocimiento y la organización de los derechos del hombre, dado que de todas las formas de evolución, la única que no ha evolucionado en siglos ha sido la relación numérica de las desigualdades. Es decir, si sopesamos en conjunto los progresos científicos en relación de la cantidad numérica de hombres que tienen acceso a un mismo nivel de bienestar y la cantidad de hombres que no lo tienen, hombres y mujeres en ambos casos, podríamos decir y reconocer que jamás existirá un Estado realmente libre e iluminado mientras ese Estado no reconozca al individuo como un poder superior e independiente del cual se derive su propio poder y autoridad y lo trate de acuerdo con ello. Algo así, parecido, pero menos completo que lo que yo planteo, decía David Turao, Henry David Turao, que en 1893 el joven abogado hindú Mohavas K. Gandhi llegaba para trabajar en Sudáfrica, en el seno de la amplia comunidad de emigrados de su país, que eran dominados por los europeos, del mismo modo que la amplia mayoría de nativos negros. Por entonces, en esos mismos días, una nación colonialista europea, Francia, completaba la conquista militar de la península indochina que ocupa Vietnam, Laos, Camboya, entre otros, en el sudeste asiático. El dominio de aquella región sudafricana se repartía entre el imperio británico, que también controlaba la India, y los boers, descendientes de los colonizadores provenientes de Holanda, Alemania y Francia. En 1867 se habían descubierto grandes yacimientos de diamantes cerca de Kimberley. En 1879 los ingleses derrotaron militarmente la insurrección de los nativos zulúes, y en 1886 se verificó la existencia de monumentales minas de oro cerca de Johannesburgo. Una feroz guerra entre británicos y boers concluyó con la derrota de los últimos y la anexión de los territorios que dominaban. En 1898 Estados Unidos había guerreado con España y le había arrebatado el control de dos de sus territorios conquistados, Cuba y Filipinas. La raza blanca se repartía implacablemente el planeta y sus riquezas. Por lo tanto, si pensamos la invasión a las Américas por los colonizadores, y a Asia y a África, vamos a ver un Age of Empires, donde un montón de imperios capitalistas y neoliberales se repartieron las riquezas del mundo con las cuales sustentaron precisamente la elaboración y el perfeccionamiento de las teorías ultracapitalistas. Metales duros, petróleo, en fin, especias, toda clase de manufacturas. Es así que financiaron sus avances tecnológicos matando gente y siempre necesitarán un marco de excusas para hacerlo. Acá ocurre algo parecido. Para poder apropiarse de mis obras, de mi trabajo, de mis ideas, de las evidencias que demuestran qué es lo que ha ocurrido, necesitan una excusa convincente para unir voluntades en la acción y ejercicio de censurarme, difamarme, bloquearme, boicotearme. Y el resultado de esas acciones no puede ser otra que una lógica capitalista de derecha que culmine en una presidencia de derecha que vaya a poner un dólar a 23 mangos o más y que culmine pidiendo otro empréstito a la Barimbróder o al FMI. Es lo mismo, digo, eso es lo que trato de decir. Bajo un término de las mismas sanatas, las mismas acciones, enfocadas de modo coordinado. Y después habrá guerras intestinas, en todo caso, entre las partes que se repartieron un negocio que debían ocultar, aunque ese negocio cueste vidas humanas en el sentido de que cueste vidas militantes y demás. El ocultamiento de cuántas y qué sucesos es el tramo más calamitoso de esta situación, porque una radio que ha visto evidencia y ha tenido evidencia en su poder, que sí tuvo posibilidad, vio evidencia real de que el inicio que dio acción a todas estas cosas requería el asesinato de una persona puntual que ocurre en el 2003. Y esa misma radio que vio esa evidencia, todavía hoy continúa censurándome. Por lo tanto, no tiene la excusa de las otras radios. Que además vieron en video, las otras radios, esa evidencia de que en el 2003, cuando yo todavía no tenía contacto con ninguna de las partes que ejercían excusas, que ahora ejercen, ya había programado un plan de acción en mi contra y ya se había cometido en mi contra esa tremenda agresión. Bueno, lo interesante de este caso en muchos aspectos es que tampoco quieren comentarle a la justicia a los periodistas que vieron esa evidencia, que vieron esa evidencia, lo cual es bastante curioso, ¿no? Porque qué periodistas raros. Gracias.